Como se dice a un corazón que no había la mujer más bella que hay sobre la tierra Decirle que no tiene la razón, es como apagar de un solo golpe las estrellas Desde que te vi me enamoré y supe que vendrías a cambiar mi vida entera Tú eres la princesa que soñé, pero de qué me sirve amar a una mujer ajena Quisiera besarte pero no me atrevo, tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si él es mi amigo, sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio, que duele en el alma al quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de amamnarte Me vuelvo un cobarde Música Tú pones mi mundo al revés, camino por las calles, hablo solo todo el día Estoy entre la espada y la pared, y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Quisiera besarte pero no me atrevo, tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si él es mi amigo, sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio, que duele en el alma al quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de amamnarte Me vuelvo un cobarde Me vuelvo un cobarde Como se dice a un corazón Que no había la mujer más bella que hay sobre la tierra Decirle que no tiene la razón Es como apagar de un solo golpe las estrellas Desde que te vi me enamoré Y supe que vendrías a cambiar mi vida entera Si, muy buenas noches Con esta linda bachata empezamos lo que es Balanza Radio Show Una gran entrevista hoy tenemos junto a Alfredo López Cantautor y coproductor de bachata Bienvenido a Balanza Radio Show, Alfredo Buenas noches, Néstor Buenas noches A Domingo, buenas noches Carlos Carlos Sonido Carlos Sonido Un placer para mí estar aquí con todos ustedes Y llevarme sin incidencia A todo ese público Hoy vamos a tener una gran entrevista Detrás de cámara vamos a tener de invitado también a Carlos Sonil Que nos va a servir de apoyo en lo que viene siendo esta gran entrevista Esa bachata tan bonita ¿Cómo se produjo? Bueno, yo digo que siempre Cuando un artista va a grabar una canción La canción tiene que tener sentido de lo que, de las letras Correcto No se puede grabar por grabar Siempre cuando usted va a grabar una canción Maltita va a grabar una canción Tiene que ser algo que lleve un mensaje Correcto Positivo Porque para mí Cantar el amor, el desamor Es lo bonito Ahora, yo vi que en YouTube Esa canción ha sido un éxito Dime en qué tú te inspiras Para hacer una bachata Con tan bonita letra Y con una melodía tan buena y sabrosa como esa Bueno Esa bachata no la escribí yo Esa bachata es de un argentino Para inspirarme en una bachata No te, ¿cómo te digo? No sea que la escriba yo Correcto Si no Que te llegue Que te llegue Escuchar la lírica de las letras Correcto Eso me inspira mucho Correcto Ok, una pregunta Y bienvenido al programa Balanza Radio Show ¿Qué tiempo más o menos O tiempo de estimación Te tocó para organizar los temas Para poder decir ese álbum Porque ese álbum está buenísimo Todos son lindas y hermosas canciones Bueno Yo hace mucho que estoy Que soy músico Y estoy en la música Yo soy Integrante de la agrupación de Frank Reyes Si, tenemos conocimiento Que es pariente tuyo Mi hermano, si Ah, ok Ok, ok, perfecto Pero hace dos años Que me decidí Por hacer una producción Yo mismo ¿Y tú tuviste algún apoyo Logístico En producción de tu hermano o no? Sí, claro que sí Ah, ok, ok, perfecto ¿Y cuánto tiempo tú tienes O cuántos años ya tú llevas En lo que viene siendo la bachata? Bueno Cuando Cuanto a la musical Ya tengo muchos años Pero Que quiero lanzarme solo Que me voy a lanzar solo Tengo como un año O un año como solista Un año y año Con tu propio proyecto ¿Y instrumentos? ¿Cuáles instrumentos tú sabes tocar? Bueno Toco un poquito de guira Tambora Guitarra Todo un poquito Todo un poquito, muy bien Otra preguntita Háblanos de ese álbum ¿Cuántas canciones tiene? ¿Y hace cuánto tiempo Ya tú lo terminaste? Ese álbum tiene Contiene 11 canciones Ok Lo subía allá A YouTube Y a las redes sociales Pero ahora tengo Una canción nueva Sí Que va a salir pronto De hoy a mañana Wow Es una exclusiva Para Balanza Radio Show Entonces cuéntame ¿Cómo se titula La bachata nueva Que tú vas a sacarle en estos días? Se titula Sin máscara ¿Es de tu autoría? ¿Es de tu autoría? Es de la autoría De Martín Saldaña Ah, ok Sí, señor Compositor dominicano, perdón Dominicano, sí Ah, ok Entonces el tema es inédito Inédito Oh, ok, perfecto Y lo que viene siendo Los músicos ¿Tú estás Utilizando Tus propios músicos O parte de lo que viene siendo De tu hermano Frank Reyes Bueno, todavía no No he arrancado Con mi proyecto Correcto Pero no Para grabar Sí, utilizo músicos De Frank Y otros músicos Como Rodolfo Camilo José Manuel Carlito La Magia Pedro Acosta Tengo diferentes Diferentes músicos Y actualmente ¿Tú estás residiendo En los Estados Unidos O tú resides En República Dominicana? Yo resido aquí En los Estados Unidos Viajo mucho A mi país Porque allí Trabajo más Ok, perfecto Pero sí Estoy residiendo aquí ¿Tienes planes De algún video musical Para la nueva canción Que vas a lanzar? Sí, más adelante Ya casi En un mes O dos meses Estaremos haciendo Un videoclip Una pregunta Muy importante Porque estaba Escuchando el álbum Anteriormente Y todos los temas Están bien logrados Bien mezclados ¿Quién fue el productor De esos temas La reglista en sí? Bueno, como te decía Yo tengo diferentes Reglistas Ok Camilo José Manuel Carlito La Magia Pedro Acosta Robertico Son muchas Yo siempre busco Trato de buscar Diferentes reglas Para no tener El mismo ritmo Exactamente Y con relación A compañía ¿Tiene alguna compañía Detrás de ti? No, compañía Bolsillos Récord Yo mismo Ok Soy pacotillas Récord Como dicen Sí, pero ya Estamos tratando Ahí con una persona Que creo que ya Vamos a comenzar A trabajar Sí, sí Yo creo que es muy importante Hacer atención A los productores Porque el joven Tiene mucho talento Mucho talento Escuchen bien sus temas Bien logrado Profesionalmente Bien logrado Y no colgándonos Del nombre De X persona O por qué hermano De X persona La persona tiene Mucho talento No, un buen cantante Y quiero que todos Todos lo apoyen Magnífico trabajo Magnífica producción Y con relación A colaboraciones ¿Tú has tenido Alguna colaboración Anteriormente O tienes planes Para un futuro Alguna colaboración Sí, he tenido Colaboración Con Alessandra Wow Del grupo de Mochi Alessandra Wow Sí, tengo una canción Que Que hice con Alessandra También tuve Una colaboración Con Con un boricua Pero eso hace mucho Hace mucho tiempo Y para futuro Que tiene algún Plan Ya conversado Con alguna persona Para hacerle Alguna colaboración Sí, sí, sí Ya tengo Algunos Algunos Artistas Que son mis amigos Que pienso Colaborar con ellos Pero no voy a decir Los nombres Lo va a tener Calle ahí Eso es una sorpresa Y con relación A lo que viene siendo Otro género musical ¿Tú crees En la música urbana O tienes planeado Hacer salsa O merengue O te va a enfocar Solamente en bachata Actualmente Sí, la música urbana Es una de las Músicas nuestras Que está Ahora mismo En la bachata La música urbana La salsa Sí, porque hay Un cantante Que es llamado Chimbala Que él ha hecho Función ahora mismo De bachata Con dembow Y eso ha sido Un boom Eso ha gustado Looney Tune En su tiempo Innovaron Lo que viene siendo Bachata con reggaetón Y eso fue Un boom Que el mismo Tego Calderón Cuando hizo esa mezcla Eso fue algo Que plotó En Puerto Rico República Dominicana Estados Unidos En muchas partes Sí, sí, sí Que yo considero Que tú como Un buen cantante Debería también De tirarte al ruedo En lo que viene siendo Una bachatica Ahí con dembow Claro que sí Entonces meterle Sentimiento de bachata Claro que sí Todo se puede Todo se puede Siempre y cuando Uno lo haga bien hecho Ok Tú lees El próximo tema Que mencionaste ¿De quién es el arreglo El tema nuevo Que tú Va a lanzar ahora En estos días? Se llama Edison Edison Sin careta Sin careta Sí Le tenemos que dar Se llama Edison Si tú Si tú no lo permites Al final de la entrevista Le vamos a tener que poner Un pedacito Un pedacito Y tú cantando Aunque seas tú Que le cante Ahí un poquito Al público También Al final de la entrevista Claro que sí Esto es exclusiva Para lanzar Claro, claro Y con relación A tu hermano Que tú comentaste Que tú el hermano Es Fran Reyes Él te está apoyando En lo que viene siendo Tu carrera musical Actualmente Sí, Fran me apoya En todo Incluso cuando grabo Una canción Se la envío A él Para que él me diga Que puede ser Que puede pasar Con la canción O no puede pasar Siempre me da Su visto bueno Es muy importante La opinión Con la experiencia Que tiene el maestro Sí, sí, sí Es muy importante Pero ya que estamos Enfocados En lo que viene siendo Tu música Y el gran talento Que tú tienes Me gustaría Que tú nos cantes Un poco De lo que viene siendo El nuevo tema Que va a salir En estos días Carlos, ya no complació Con el primer tema Ahora vamos a ponerle El segundo tema Que tú pediste El tatuaje Que me encanta ese tema La producción anterior ¿Y a qué te recuerda Ese tema, Carlos? No, es que un tema Trae recuerdos especiales Pero lo que más me encanta De ese tema Es la entonación Que le da Como esa dulzura Que la canta Sentimiento Exacto El sentimiento Y ese arreglo Magnífico arreglo Alfredo López Aquí en vivo Por Balanza Radio Show TV Dale Alfredo Gánate su corazón Quiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Se dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo Dentro de mi Alfredo López Alfredo López Me marcho Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Ya, ya, ya No se le puede dar mucha luz A la gente en vivo Sí, sí, sí El que quiera ver Tiene que pagar Para ver ese gran talento Que es Alfredo López Vamos a seguir con la entrevista Vamos a bajar un poquito La música Porque de verdad Que Alfredo es un talento Uno A Eso no hay que discutir Exactamente, exactamente Y hoy muy feliz Que nos dé la oportunidad De expresar su talento A través del programa Balanza Readucho Muchas gracias Alfredo Por el apoyo Y gracias por estar aquí Compartir con nosotros Claro, claro Gracias a ti Gracias Néstor Gracias Domingo Gracias por darnos la oportunidad De Por este medio Poder llegar al público Y que más se puede pedir Alfredo, pero hay algo Que no podemos dejar Tú tienes que decir Tus redes sociales Lo que viene siendo Instagram, YouTube, Facebook Como el público Que quieren escuchar Y darle seguimiento A ese gran talento Que tú tienes Tienes que dejarles saber Las redes sociales ¿Cuáles son? Bueno, mi Instagram Mi Facebook Mi página Es Alfredo López Tú galán Ahí me pueden Seguir En mis redes sociales También en YouTube En YouTube Para que escuchen la música En YouTube también Alfredo López Alfredo López Tú galán Bueno, Alfredo López Muchas gracias Por ser parte De lo que viene siendo Balanzas Radio Show Gracias por darnos La oportunidad De hacer esta Gran entrevista Que tuvimos hoy Gracias a Carlos Por participar Y a Domingo También de León Así que Espero que esta no sea La primera vez Que te vemos Sí, sí Eso lo iba a decir Cuando alcanza el staff Como bachatero Que lo invité a un programa Que nos haga Que nos haga un cuento Después Que así sea Si no Y nos vamos a tirar Nos fotos de recuerdos Para que O si no se acuerda De nosotros Después Después que llega Dice Y que balanza Balanza Eso me suena Sí Mira Algo muy importante Antes de concluir Porque Alfredo Los humildes Llegarán El reino De los cielos Como dice la palabra Bueno Alfredo López Muchas gracias por venir Ya tú sabes Y esperamos Que esta visita Se repita Carlos Y hay que cerrar Con un gran aplauso A este gran cantante Claro 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 Gracias Alfredo López Tu galán Tu galán Así que siguen en sintonía Por lo que es Balanza Radio Show TV Si tu automóvil Tiene problema No dudes en visitar Ray Professional Auto Repair Aquí vas a encontrar Todo tipo de tecnología Diagnóstico computarizado Cambio de aceite Trabajos eléctricos Cambio de frenos Tune up Y más Para contacto Llamar Al 917 634 9300 Estamos localizados En el 1624 De White Plains Road Bronze New York 10462 La mejor opción Para tu automóvil Es Ray Professional Auto Repair Si necesitas Un corte bonito Y moderno Tienes que visitar Fusion Valve Shop Que está localizado En el 634 De Morris Park Avenue Bronze New York Si necesitas El soporte Puede llamar Al 1646 591 5273 Y también Al 718 864 4783 Fusion Valve Shop La Valvería De las Estrellas A셨�a la Gomorra En el 634 Y te viene Lo que van a hacer Vamos a hacer Tame ver En el 764 Y me invole に Noise Y te shots